La Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano informa que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al oficio de obispo de Torreón, que José Guadalupe Galván Galindo había presentado de conformidad al derecho canónico que pide se realice al cumplir 75 años de edad. Al mismo tiempo, el Santo Padre designado nombrar obispo de esta ciudad a Luis Martín Barrasa Beltrán, actual rector del Seminario de la Arquidiócesis de Chihuahua, fue el 22 de agosto de 2016 que Galván Galindo había enviado su renuncia a la Nunciatura Apostólica para que esta vez se hiciera llegar al Papa Francisco. En tanto se instala el nuevo obispo, Monseñor José Guadalupe fue nombrado como Administrador Apostólico de la Diócesis de Torreón y también le dio una bienvenida al nuevo obispo a través de un video publicado en redes sociales. Monseñor Martín Beltrán de la Arquidiócesis de Chihuahua, sacerdote muy conocido para nosotros, él también conoce a los sacerdotes de Torreón, de tal manera que Dios nuestro Señor nos bendice con este nuevo obispo muy cercano a nosotros y desde este momento empieza también nuestra cercanía a él. Bienvenido señor obispo, Torreón te recibe con un brazo sabiano.